Dentro de todo, más o menos, lo llevamos menos organizados. La mayoría somos todos padres, estamos con la ayuda de los chicos del fútbol infantil. Y algo de juveniles, tratando de dar una mano. Y bueno, ahora tenemos una organización, estamos organizando un torneo, digamos, fecha más o menos para el 12 de octubre. Así que estamos en el tema de organizativo, ver cómo podemos armarlo y esperemos que nos salga todo bien. En lo que ha sido el año, ¿los chicos han permanecido? ¿Han ido sumándose con el correr de los meses? ¿O la cantidad de chicos siempre es una dificultad? No, eso mes a mes, chicos se van agregando. Hemos tenido algunas bajas por el tema climático en invierno, que arrancamos a las 6, que los chicos de la escuela salen 5 y media, tenemos horario a las 6 de la tarde. 45 minutos, una hora, y después los chicos, gracias, se refresca mucho, y bueno, tenemos que cortar. Ahora estamos teniendo más luz de día, así que estamos yendo un poquito más larga las prácticas. Pero el número de chicos, mes a mes fue aumentando, y ya te digo, cuando arrancamos la escuelita, arrancamos con 50 chicos, hoy ya tenemos casi 100 chicos, 115 chicos en distintas categorías. Y gracias a Dios estamos haciendo un buen trabajo, es cansador, porque es cansador, pero nos gusta. Nos gusta y bueno, estamos participando en la Liga EFA, y los chicos vienen, cumple, y les gusta. ¿Cómo es trabajar con los más pequeños? ¿A partir de qué edades ustedes ya comienzan a recibirlos? Y este año se implementó la categoría 2013, así que estamos hablando con chiquititos que se van de la cancha, que lloran, que los tenemos que ir a buscar fuera de la cancha para que vengan a participar, pero lindo, lindo, y después los sábados al verlos jugar, es el resultado de la semana de practicar, y verlos jugar el sábado, cómo se divierten, me llena de, tanto a mí como a los profes, nos llena de alegría, cómo se divierten, vienen los padres, es hermoso los sábados después, cómo están jugando y todo compartiendo el campo de juego. ¿Y cómo les ha ido justamente los días sábados cuando participan de Liga? No solo en materia de resultados, sino también en lo que ha sido el día a día. No, sí, hemos, por ejemplo, la categoría 2010, es el tercer campeonato consecutivo que gana, y después hay las 2008, también se ha formado un lindo equipo, han peleado ahí los puntajes de arriba, la 2012, los más chiquititos también han hecho un buen campeonato, después de 2006, ahí andábamos tratándola de que peguen un puntazo, pero dentro de todo bien. Fue un mitad de año muy positivo para los chicos del club. ¿Y qué queda aquí a fin de año? De aquí a fin de año es, lo hablábamos hoy con el otro profe, se nos va a hacer largo. Son 13 fechas, pero bueno, vamos a tratar de seguir y que lleguemos todos a fin de año y que ellos puedan recibir el premio y a lo mejor con otro campeonato de alguna otra categoría. Para finalizar, los chicos que todavía no se decidieron, ¿pueden venir a entrenar? ¿Pueden sumarse? ¿Qué días están trabajando? Estamos, están trabajando casi en toda la semana. Marte, están trabajando 2007, 2008 y 2006, martes y jueves. Y después los más chiquititos, miércoles y viernes con las categorías 2009, 10, 11 y 12 y 13. Y el año que viene esperamos la 14. Entonces hay previsión de trabajo a futuro. Sí, 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 por lo menos de aquí a fin de año y tratar de armar el año que viene de otra manera para encarar lo mejor. Gracias. 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 Gracias.